Dani Danielita Yo creo que eso de pronto va a ser una de mis peores pesadillas Pero por María ser tan Jodola Buenos días bebés Hoy es un día genial El mejor día de mi vida Un día que he estado esperando desde que era muy chiquita Y es el día que mi hermana es mi esclava por un día No esclava, perdón, asistente Es lo que quise decir Hoy Dani va a ser mi asistente por 24 horas Y yo sé si ustedes saben esto, pero Daniela Normalmente duerme más tarde que yo A mí me gusta levantarme más temprano ¿Y bebés? ¿Ya nos levantamos? Son las 7 de la mañana, Daniela está durmiendo Y ya empieza porque mi día empieza Entonces significa que el día de mi asistente tiene que empezar Entonces, vamos Dani ¡Danielita! Hoy es el día para ser mi asistente ¡Asistente! Levántate Tenemos una lista muy larga De cosas que tenemos que hacer Es tiempo de ser mi asistente Oh, María, el sol ni ha salido No importa Levántate, levántate de él Vamos, vamos, chop chop Tenemos un día muy largo para empezar Así es como tratas a sus asistentes No, soy más buena gente que con ellos Pero tú Tú eres mi esclava ¿Puedo bañar? No Yo nunca he visto una asistente que se ve bien Entonces ¡Vamos! ¡A trabajar! Ok Ya estoy en mi carro Con la lista larguísima De lo que tengo que hacer para Mary No tuve ni tiempo para grabar en mi casa Porque literal como ¿Ustedes vieron cómo yo me levanto? Empujo de la cama Mira, no tengo ni maquillaje puesto Este video fue mi idea, ¿verdad? Yo dije Va a ser tan divertido que Mary sea mi asistencia Por el día Mi ¡Wow! Va a ser lo que yo quiera Pero ella dijo Pues entonces va a ser la mía para mi video Es que No había pensado en eso Pero eso es lo justo Entonces Yo creo que eso de pronto Va a ser una de mis peores pesadillas Dejar que María me diga lo que tengo que hacer Estamos empezando con Starbucks María es una Princesa Ella no se sale de la cama Ella no empieza su día Si no tiene Starbucks Ella no hace nada Hasta que coja el café Entonces Tengo que ir Recoger su café Y antes que pueda terminar El resto está lista Entonces Tengo que ir a coger el café Regresar a mi casa Después terminar la lista Entonces aquí vamos Entonces ya tengo el café de Mary Y me voy a regresar a la casa Pero sí Ya les muestro Estaba mirando la lista De María Y vi que ella quiere que yo Le llene su carro con gasolina Y que también haga otras cosas Pero no es que me quiero ver como es eso Porque yo odio Hoy, odio manejar mi casa de Mary O el caso de alguien que no sea mío Lo mínimo es un día hermoso Hoy Ya tengo el café Tengo mi lista de cosas que hacer Y llegué a mi casa Pues estoy caminando Pero bueno Ya casi Todo lo dejé derramar un poquitico Pero literalito Que me devuelvas eso Imprime todo lo que va con eso Y me necesito que me recojas Mi dry cleaner Y me necesito que al cambio No se lo olvide Mam ¿Cómo me hiciste eso Una diabla? Ni responde Te parece la papá Mira eso Lo hice cosas para la reina Mari Por favor Lávame esto Está sucio Ok Espero que te guste ¿Lo cogiste como yo quiera? Toma, stop el que en la boca ¿Me escupiste en esto? ¿De pronto? No es gracioso Tengo que asegurar que no digan nada Desde que lo pruebe Ok Buen trabajo, sistema Gracias Gracias So ahora Tengo que ir a mandar Una ropa de Mari Para una compañía Al correo Entonces estoy organizando Estos mil Papeles Que yo no tengo Y seguir con las mil Otras cosas que tengo que hacer hoy No Ok So les cuento Aquí ya tengo toda la ropa Que tengo que mandar De Mari Todos los papeles Está mirando la lista Y dice Llenar el carro de ella con gasolina Porque ya no tiene Después voy a ir a dejar su carro En el shop Porque necesita cambiar Las llantas Entonces Vamos Ok Yo no sé cómo pude llegar Manejando el carro a María Porque como yo les dije Yo estoy acostumbrada a mi carro Pero ya le voy a poner gas A su carro Literal No puedo creer Que estoy haciendo eso Siento como si María Se está aprovechando Dijo ¿Sabes qué? Hay cosas que no tenía Que ella no tenía que hacer hoy Pero los hizo hoy Solo para joderme Y no tener que hacerlo después No te preocupes Porque cuando es el túnel El turno mío Que ella sea mi asistente Tengo muchas cosas Para mí Ya Ok Ya apagué Y me dijeron Que iba a demorarse Una hora Pero honestamente No es tan mal Porque Voy a sacar las cosas De mi carro Y voy a hacer El resto de las vueltas Que tengo que hacer Lo de la ropa De ella Es lo que me va a demorar Más tiempo Entonces yo creo que Mientras hago eso Y hago las llamadas Que tengo Ya Termino Entonces Pues no termino Pero termino Lo que tengo que hacer En este momento Dos diferentes tipos Hermanas Aquí está mi ropa Porque yo también Tengo que mandar en ropa Y aquí está la de María Vamos Ok wow So apenas terminé Empacando toda la ropa Y me sirvió su viaje Porque yo tenía Unas cosas Pero Yo tenía Cuatro cosas María Tenía Más que veinte cosas Cuarenta minutos Me demoré Haciendo todo eso No Literal No lo puedo creer Yo creo Que yo he sido Una muy buena asistente Hoy ¿Qué opinan? A mí todavía no he terminado Pero solo quiero saber ¿Qué opinan? Comenten abajo ¿Ustedes gustaría Que yo sería La asistente de ustedes? Yo creo Que yo soy organizada Que yo soy una buena asistente Lo que sí tengo miedo Es cuando María Sea mi asistente Porque ella es desorden Dice que tengo que comprar Su comida Y el almuerzo Ya tiene que llegar Entre las una y media Hasta las dos de la tarde Que no puede llegar Más tarde de las dos Ahora mismo son las doce Entonces tengo Hasta las dos Para traerle ahí La comida Ya el carro Ya debe estar listo Porque como te dije Pasé cuarenta minutos Ya Entonces lo que voy a hacer Es que voy a ir a dejar Mi carro en mi casa A tomar un Uber Para el carro de Mari Recogerlo Y después ir A recogerle la comida Porque si María No acude su comida Ustedes no la quieren ver Bravo Eso es todo lo que puedo hacer Y yo no quiero ser Un asistente Que la hace brava Entonces ya Ok Ya me siento Mucho más Menos estresada Porque ya Recogí el carro de Mari Que yo creo Que fue como Lo más grande Que tenía que hacer Y ya lo dejé en la casa Ahora Tiempo para Recoger su comida Ella quiere chipotle Porque Es literal Lo único que ella come Si ustedes conocen a Mari Ella le encanta chipotle Y yo siempre le digo Te vas a cansar Nunca se canta Nunca se canta chipotle Y El problema Es que yo he ido Como comer Lo que Mari Quería comer ¿Sabes? Porque yo he ido Como comer Asistentes también comen Pero yo comí chipotle Ayer Entonces me voy No sé qué voy a hacer Voy a recogerle a ella Y después que ya Le deja a ella la comida Libertad Mira apenas llegué a chipotle Como pueden ver allá Chipotle Y no van a creer El mensaje de voz Que Mari Pero me mandó Yo le pregunté Como Como quieres Chipotle Ella me había escrito En la lista Como lo que ella quería Pero Ella es muy 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 Específica Con Como ella le gusta Chipotle Porque yo le decía Es su obsesión Entonces Escuchen esto Para mi chipotle Necesito que sea Un bowl Con arroz Blanco De frío y negro Pero solo Un poquito O sea Un tris Pero quiero como Un tris Pero no muy poquito Pero definitivamente No mucho Porque no me gustan Muchos frioles Y el pollo Soy muy específica Asegura que no he estado Abajo Y que no esté quemado Y que el color No sea muy rosado Y que no se vea Como Se ha estado ahí Todo el día Que sea fresco Y que no tenga mucha sal Pregúntales cuánta sal Le pusieran Porque a mi no me gusta Que mi chipotle Tenga mucha sal Entonces Si eso Y no se te olvide El cilantro Con el queso Quiero queso Pero no tampoco mucho Pero no muy poquito Por favor dime Si entendieron eso Y si yo la llamo Para decirle Qué es lo que me está Tando decir Y eso Iba a gritarme Porque dice Que lo explico En detalle Ahí Entonces Crecen por mí ¿Ustedes creen Que el pollo Se ve quemado? ¿Sí? ¿O no? No necesito saber Ok No No necesito ayuda De nadie Ya Tengo este chipotle Tengo tanta pena Porque le tuve que preguntar Al hombre Como ¿Ustedes cuánta sal Le pusieron a esto? ¿Lo puedo probar? Tuve que probar el pollo Me dejaron No sé El hombre fue súper buena gente Porque yo le estaba preguntando Tantas cosas Que él dijo Como ¿Quieres solo probar el pollo? Y yo es que Sí Lo pruebo Y repruebo Y es que Yo creo que El nivel de sal Está Está perfecto Para mí Para mí Yo no se ve quemado Y yo he visto el chipotle De María mil veces Y sé exactamente Cómo ella lo hace Entonces yo creo Que hice bien Vamos a ver Les juro María me quiere dejarte Yo nunca en mi vida Trabajara por ella Nunca Y si tú estás pensando En trabajar por María Como una asistenta No lo hagas Escuchen Este mensaje Porque ella apenas Me mandó Agua Por favor No se tuve mi agua Y no me coja un tenedor Porque a mí me gusta Comer mi chipotle Con un tenedor Me gustan las cucharas De ellas Entonces Agárralas con una cuchara No se te olviden Las cucharas ¿Qué obsesión Tiene con una cuchara? Yo le cogí un cubierto Porque ¿Quién se come Un chipotle Con una cuchara? Ok Mira mi pelo Yo veo Oh my God Me voy a cubrir loca ¿Quién se come Arroz Con fríjole Todo con una cuchara? Y se olvidó La f*** agua Porque Hello Ella está en la casa Y yo pensaba Que ella podía Tomar la casa Al agua Pero Ya regreso Regrese Con la agua Y la cuchara Pero por María Ser tan Jodona No No me hagas Entrar por estupideces Ok Y ella no va a saber Hasta que ella Vea el video Mi día ya se ha hecho Estoy tan feliz Que soy su asistente ¿Sabes qué? Tengo sed Gracias Mari Gracias Mari Voy a ponerlo hasta aquí Vámonos Ok Ya llegué Y voy a entregarme La última cosa del día Mari Bueno Que bueno Que tú te ves Súper cómoda Y hoy no has hecho Nada todo el día Aquí está Tu Toma Toma Y tu Agua Y tu ¿Cómo se dice? ¿Spoon? Mi cuchara Tu cuchara Te traje tu cuchara ¿Qué querías? Ok So ya oficialmente Terminé siendo tu asistente No ¿Cómo hice? Eso ya es lo último ¿Ya tengo que ir a clase de voz? No Tienes que limpiar mis brochas Y terminar organizando mis cosas No ¿Qué ustedes opinan? ¿Cómo hice siendo la asistente De esta diva? O diabla Ah Fue una experiencia terrible Porque ella necesitaba el pollo así ¡Oye! ¿Cómo sabe tu chipotle? ¿Te gustó? No Mentira Oh No Pero no dejó nada Y no ha ni terminado Pues eso es Todo es Pude ser la asistente De María Llegarte Por un día Y Yo nunca le decía otra vez Obvio Pues también es mi hermana De pronto fue así Una experiencia diferente Si fuera alguien Que no sea mi hermana Pero Fue terrible Creo Que yo sería Una asistente Increíble Organizada En tiempo Yo hice Todo perfecto Todo en tiempo Y pues yo creo que la rompí ¿Qué opinan? Comenten abajo Lo que opinaron Y no te olviden que hicimos El mismo reto Para el canal de YouTube De Maddie Donde ella era mi asistente Todavía no la hemos grabado Porque este video Lo grabamos primero Pero les prometo Que lo que yo tengo premiado No van a querer perder Los quiero mucho Y los veo en el próximo video Bye bye YouTube YouTube Bye.